¿Bebe usted alcohol y dice, la cantidad es poca, no me va a afectar? Cuidado, podría descalificarlo para la residencia bajo nuevas reglas. ¿Quién investiga si usted usa alcohol o no cuando va a su cita de residencia permanente, ya sea con UCI o en el consulado de Estados Unidos en su país de origen? El médico. Recuerden que tienen que tener un análisis médico hecho previo, si es ajuste de estatus o un día antes de la cita final en la Embajada de Estados Unidos en su país de origen. Ese médico está aliado con inmigración y con el consulado. Y ellos tienen la responsabilidad de investigarle a usted, entrevistarlo para ver si tiene enfermedades contagiosas y también vicios. El ser alcohólico es un factor que lo descalifica. Recientemente acaban de cambiar cómo van a usar las definiciones de adicción a alcohol. Si a usted le es imposible en ocasiones controlarse y quiere beber más, y dice, aunque ya lleva dos tragos, tres, y dice, no, no me puedo detener, o tiene una ansiedad por ir a tomar un trago, y el consul o el oficial de inmigración o el médico le hacen preguntas al respecto y concluyen que usted tiene un vicio, eso y un factor adicional, como que ya ha tenido problemas en su trabajo, ha tenido DUIs, ha tenido problemas con su familia, podría ser un factor que use el consul o el oficial de inmigración para negarlo. ¿Por qué les digo esto? No para asustarlos, sino para prevenir si usa alcohol y en veces ha tenido ocasiones en que es incontrolable su uso o lo han detenido por tener un open container, que le llaman que está en un parque bebiendo o manejando bajo la influencia del alcohol, no vaya a su entrevista ya que van a ver muy cuidadosamente los últimos 12 meses. Mi recomendación es ser honesto con su abogado y que le asesore si debe o no debe ir a su cita final, porque ahora el usar alcohol no solo lo ven como algo que podría descalificarlo, lo clasifican ahora un vicio, y el vicio lo podría ser inelegible. Por favor, compartan.